¿Tienes problemas con los idiomas? Sí. Perdón, ¿es que vos sabéis que es la catedral? Porque yo no puedo encontrar en el mapa, pero es un poco complicado, es raro. Ah, bueno, tiene que... por ahí. ¿Has perdido la oportunidad de ligar por no saber inglés? Vaya. ¿Sabes dónde es un buen lugar para mirar y viajar? Sí, no, muy poco. Ah, pero no puedes hablar inglés, no puedo entender. Bueno, yo es que no... si hablas en inglés pues no te entiendo. Pues no te lo pienses más, ven a aprender idiomas a The Classroom.